confesiones, bendiciones, en general a los peregrinos, a la santería también, la posibilidad de adquirir el libro que hemos hecho con este motivo, con esta ocasión, recopilando un poco todos los testimonios, todas las historias que han ido sumándose en estos 50 años. Pero fundamentalmente en la tarde son los festejos principales. A las 17 horas, a las 5 de la tarde, parte desde el oratorio Don Bosco, la parroquia María Lucilia Dorra, la caravana de autos y colectivos, como todos los años. Llegará en hora, hora y media hasta el santuario, más o menos, portando la imagen de la Virgen en su título de Nuestra Señora de Lourdes, que es la copatrona de la diócesis, un signo muy lindo, muy importante, que se ha mantenido por tantos años, y que significa que la diócesis toda, todo el surmenocino, inclina a la casa de la Virgen para encontrarse con el Hijo, que es lo que hace María, muestra a su Hijo. Luego a las 20 tenemos la misa, la misa de la Inmaculada Concepción, es la fiesta más importante, si se quiere, de la Virgen que hay en el año. Y luego en esa misa habrá algunas consagraciones especiales, luego de la misa algunos sorteos, que siempre se hace alguna rifa o algo, esperando que se ponga oscuro. Más o menos 21 a 30, cuando ya hay la suficiente oscuridad, se empieza el espectáculo del cincuentenario. Este espectáculo lo hemos preparado en conjunto con la Municipalidad de Santa Rafael, que se ha brindado generosamente para este evento, para estar presente en la Orquesta Municipal, que acaba de llegar de un gran éxito en Buenos Aires, estamos muy contentos con eso, eso destacamos, que es un esfuerzo grande, está dirigida por el maestro Bernardo Ríos, para una masa de coral integrada por los coros municipales y del IPA, y también va a estar el ballet municipal, dirigido por el profesor Marcelo Guajardo, y bueno, familias del Colegio Santa María del Valle Grande, que la tienen a la Virgen como patrona, y van a participar, digamos, en la actuación. En total van a ser alrededor de 200 artistas en escena, va a ser una linda fiesta. Un pesebre criollo, no digo más para no adelantar la sorpresa, pero que ciertamente de jerarquía y que se está preparando desde el mes de abril. Desde el mes de abril que se está ensayando, armando, qué sé yo, todo lo que es las partituras, la coreografía, evidentemente que los últimos días son los de más agitación. Anoche tenemos ensayo general en el teatro griego, para ir viendo los momentos y todo, pero cada uno ha ido haciendo su parte, así que creemos que va a estar todo bien para mañana. El clima se espera que acompañe, además, ¿no? Así que, bueno, eso... Eso se ocupa a la Virgen. Lo hemos dicho, nosotros tratamos de portarnos bien, de hacer lo que tenemos que hacer, de evitar cualquier cosa que no sea correcta, y lo hemos hecho en todo momento. Y la Virgen sabe que si ella quiere fiesta, sabe que su casa no tiene techo, así que eso lo tiene que arreglar ella. Y siempre lo ha hecho. Así que, bueno, si no quiere fiesta, ya nos vamos a enterar y volveremos temprano qué va a ser. Está bien, está bien. No, pero se avecina, por lo menos el pronóstico es un buen tiempo. Tal vez esta noche hay un poco de movimiento de viento o algo, pero no se espera para mañana mal tiempo, al contrario. Aparentemente un día lindo. La Virgen siempre nos ha regalado eso. ¿Por qué, bueno, no nos quiere reunir en su casa para hablarnos de su hijo? Bien. Estamos con el padre José Antonio Álvarez, rector del Santuario de la Virgen del Valle Grande. Este santuario que cumple 50 años. Entonces, padre... Sí, y además digo, mañana una jornada especial, ¿no? O sea, doble festejo o doble conmemoración en ese sentido. Ah, bueno. ¿En qué sentido me lo dices? No, no, digo, mañana es el Día de la Inmaculada Concepción también. Ah, sí, sí, sí. Y me imagino que es una jornada especial para ustedes también. Por eso decía, doble conmemoración. Claro, claro. Mirá, el Día de la Inmaculada es una celebración de todas las comunidades, de todas las parroquias, de todas las capillas, de muchos lugares, y todas tienen su público. No, nadie le robó a nadie. Porque es el Día de la Nueva Creación. Por un misterio insondable, Dios quiso hacerse hombre. Y para hacerse hombre, quiso nacer como todo hombre de una mujer. Y como ninguno de nosotros ha podido jamás hacer, Él sí se hizo una madre perfecta. Se hizo una madre perfecta. Desde el momento mismo de su concepción, quedó libre del pecado. Eso es lo que celebramos mañana. Eso significa Inmaculada Concepción. Bien. La Concepción sin mancha de la Virgen. ¿Para qué? Para ser la madre de Jesús. Su título más grande la refiere a su Hijo. Porque Él es el intercesor, Él es el Redentor. Pero para entrar a nuestro mundo, quiso esta puerta. Y también, para que nosotros la usemos, al pie de la cruz nos la dejó como Madre Nuestra. Y ese es su gran ejercicio, su gran trabajo, desde siempre, desde aquel momento, de ser la puerta del cielo para nosotros. Traernos a Jesús y llevarnos a Jesús. Por eso es una fiesta tan grande, tan querida, tan cariñosa, tan celebrada por el pueblo fiel. Porque nos damos cuenta que si queremos al Hijo, no podemos nos querer a la Madre. No, obvio. Obvio. Ahora, Padre, retomando el tema del Santuario de la Virgen del Valle, que cumple los 50 años que hacíamos mención recién, repásenos un poquito cómo nació esto en su momento. Porque ahora, bueno, uno habla de 50 años, lo cual no es poco, y usted mencionaba las actividades recién. Pero, ¿cómo nació esto en su momento? Sí, hay una pequeña prehistoria, digamos. En realidad, la Virgen, con este título del Valle Grande, cumple 51 años, no 50. Bien. Un año antes, el obispo que entonces estaba en la diócesis, en Villena, organizó una gran misión en todo el territorio de la diócesis, un mes, todo el mes de María, y para culminar, quiso poner un monumento a la Virgen, junto a un monumento de la obra humana, que en ese momento recién aparecía, que era el dique de Valle Grande, y así lo hizo, sin pretender un santuario ni nada por el estilo, solo un monumento. La imagen fue preparada a propósito. Es el cuerpo de la imagen, muy parecido, es mejante a la medalla milagrosa que todos conocen. El obispo le encargó al padre de Céliga, en ese momento, un salesor de Salesiano, que estaba a cargo del Tractorio de Don Bosco, a Célia distinta, hacía la nuestra, le dijo. Hacía la que sea nuestra. Bien. Bueno, y como buen Salesiano, le puso sobre la cabeza la corona de María Auxiliadora. Está bien. Y esto lo encargó, porque la piedra alrededor era negra, y la hizo distinta y nuestra. No existe otra vocación propia de esta tierra. No, las demás vienen de afuera. Correcto. Las vocaciones son los distintos nombres y trajes con los que la Virgen, la única Madre de Dios, se viste. Sabemos que no son muchas vírgenes, la única. Pero acá tenemos una propia, la del Valle Grande. Bien. Bueno, se puso allí, donde ahora está el Nibuí IV, los más vallocitos, ¿se acuerdan? Que ahí hay un chorro de agua enorme. Y en la piedra que estaba atrás del chorro se puso la Virgen. Era un monumento muy bonito, pero de imposible acceso. Eso, el chorro de agua lo impedía. Todo esto era invierno, ¿no? Correcto, correcto. En junio del año siguiente, cambió el obispo, el que no había estado en la fiesta, quiso ir a ver qué es lo que había pasado. Y notaron en esa visita que había muchas flores, velas, oraciones, a una gran distancia de la Virgen. Es decir, que había una peregrinación popular a esa imagen que nadie había registrado, pero que hacía difícil el acceso. Entonces bajaron el camino, no sé, el caminito era de tierra, angosto. Pero hoy no se puede imaginar lo que era el Valle Grande entonces. Recién se conoció cuando la Virgen apareció por allí, ¿no? Porque antes nadie había ido, salvo los trabajadores del rique, ¿no? Y encontraron el vallecito. Así se llamaba este lugar en relación con el Valle Grande, que es donde está el agua, el rique, el lago. Bien. Y había ahí al fondo una roca enorme, sola, ahí separada. Era el lugar perfecto. Así que se le encargó al mismo padre Celia que hiciera el traslado con la gente del regulatorio Don Bosco, se pusieron a trabajar y en tres, cuatro meses, mucho, modificaron el lugar, era un arroyo aluvional, hicieron una obra hidráulica muy bien hecha, hay que destacar esto porque hace 50 años que funciona perfectamente y es artificial totalmente para poder dejar pasar el agua sin que se rompa el lugar, ¿no? Bien. Y que se pudiera acceder cerca de la imagen. Con el tiempo se fueron haciendo otras obras, otras modificaciones para una atención pastoral más acorde, ¿no? Bien. Pero siempre hubo esa presencia, no solo cuando se hacía la peregrinación, lo que todo el mundo popularmente llama la caminata, o la fiesta del 8 de diciembre, sino también durante todo el tiempo, todos los días, a cualquier hora, ¿eh? Yo lo he vivido, además llevo a cargo del santuario 24 años, casi la mitad de lo que tiene el santuario. Así que he podido vivir la experiencia de felicidad popular, que significa ese lugar. A cualquier hora, a mitad de la noche, a plena siesta, cuando para el sol, etcétera. Siempre hay gente llegando, de todas partes. Bien. De todas partes del sur, pero también de otros lugares del país. Sí. Bien. Padre, con el padre José Antonio Álvarez, rector del santuario de la Virgen del Valle, estamos hablando con él. Cortito que se nos termina el programa. Repasemos las actividades, entonces, mañana. 17 horas, caravana desde el santuario, el que no tiene auto, va igual, habrá colectivos para ir y volver. A las 20 la misa, y a las 21.30 el gran espectáculo del cincuentenario con la orquesta municipal, los coros de la Municipalidad de Lipa, el Valé Municipal y distintos grupos del Colegio Santa María de Valle Grande. El estacionamiento va a estar controlado por el batallón de exploradores de Don Bosco. Yo les pido a todos los que vayan que respeten a los exploradores que van a ordenar el estacionamiento para que todos quepan. También van a pedir una colaboración voluntaria para su estampamento del verano que no sean generosos. Y bueno, hay un operativo policial, de seguridad, defensa civil, dirección municipal de salud, todos van a estar colaborando para que la fiesta sea linda y vaya, tenga también su final, como siempre, con unos juegos artificiales silenciosos para no molestar a nadie, pero para divertirnos también y de alguna manera saludar la fiesta de la vida. Padre, muchísimas gracias por este contacto, éxitos, ojalá salga todo bien mañana. Bueno, y compren el libro, Che. ¿A dónde se puede? Ahí en el Sartorio va a estar disponible todo el día para comprar. Ah, bueno. En Marta, por teléfono. Bueno, bueno, gracias Padre, suerte de mañana, eh. Gracias, Dios los bendiga, saludado. Igual, hasta luego. Bueno, ahí estaba entonces el Padre José Antonio Álvarez, el rector del Santuario de la Virgen del Valle Grande, conmemoración.